Hola mi gente, ¿por qué no hacemos un flan de calabaza y coco? Pumpkin spice coquito flan. Ven para acá que te voy a enseñar. Vamos a empezar haciendo el caramelo, 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 para allá con una taza de azúcar. Y le echamos una cascarita de limón, verde, amarillo, el que te diga tu corazón, para allá. Lo pones a fuego medio lento y él se va a caramelizar solito, no lo tienes ni que tocar. En la licuadora ponemos una lata de leche evaporada, para allá. Una lata de leche de coco condensada, esto viene para acá. Una lata de crema de coco, para allá. Una taza de calabaza, más nada. Ahora viene la canela, clavito y nuez moscada. Y la cantidad de pumpkin pie spice que te diga tu corazón. Mi tapita de vainilla, porque así yo mido. Y cinco huevitos. Esto viene para acá. Como dice, ¿qué dijo? Bate que bate. Ya tu caramelo está. Vamos a sacar el limón, la cascarita de limón. Y echamos el caramelo. Le das una meñadita. Y echas tu flan. Y ahora lo ponemos en un baño de María. Y esto va para el horno a 3.50 por 1 hora y 20 minutos. Ya esto está. Lo tuve que poner en la nevera por unas cuantas horas, para que se pudiera sentar bien, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a virar. Vamos a sacarle las orillitas. La oración. En 3, 2, 1. Y aquí está tu flan de calabaza y coquito. Al estilo de Omi. ¡Cogí ahí! ¡Cogí ahí! ¡Cogí ahí!